Está, no ponemos polémica porque no nos gusta ahora. La pelota la va sacando por un costado, Cajelmacher tirando en dirección de Piquerez. Piquerez que juega al medio, no llega Nahuel Pan, termina sacando la pelota hacia un costado. Primero el bala González, luego tira largo el balón sobre la mitad de la cancha. El equipo de Zarrito la va buscando el pelo, Ortiz corta ganando desde atrás. Giovanni González cruza la mitad de la cancha, levanta la pelota para Nahuel Pan. Cabecea bien al medio para Torres, entre dos giró Torres. Torres marcó sacando la pelota desde el fondo. El número 20, Pimienta, recupera Piquerez, Piquerez cruza para Canovio. La baja Canovio, domina Canovio. El toque por un costado, la pelota en el área. Y termina despejando el pelo, Ortiz, el balón que cae en la entrada del área. Se pasó a Vilés, le quedó a Canovio, giro Canovio. Tiro para Giovanni, línea de fondo, lo tiene Nahuel Pan, gol. Gol. Gol de Peñarol. Ariel Nahuel Pan recibió la pelota que fue hasta el fondo a buscar Giovanni. Y de pierna derecha definió abajo para marcar la apertura en el primer minuto del segundo tiempo. ¿Qué quiso hacer Eiraldi? Salió y dejó el arco vacío. No lo perdonó Nahuel Pan. Peñarol uno. Cerrito cero. Trece a cero. Si no lo sentís, no lo entendés. La pelea de Canovio y el error enorme del arquero que vaya uno a saber qué quiso hacer. Salió más allá del área chica, pero al fondo de la cancha además. O sea, no iba a tapar nada porque estaba contra el fondo de la cancha Giovanni González. Sin embargo, Canovio primero la peleó. Giovanni desbordó el arquero. Se regaló y Nahuel Pan la mandó a guardar. Gana Peñarol. Le alivia un problemún el arquero de Cerrito al carbonero. Y a dónde ha sido Eiraldi, el arquero de Cerrito que se queda masticando bronca. Lo gritó Nahuel Pan. Se puso la pelota en la panza dedicatoria y embarazo para el mapuche cuando Fuentes espera. Chequeo de VAR. A ver si convalidan el gol o no. Levantará Torres desde la izquierda. Nahuel Pan junto con Cajelmacher y Formiliano. Más musto dentro del área. Da la orden el árbitro. Va a arrancar Facundo Torres. Todavía no da la orden Fuentes. Ahora sí da la orden. Arranca desde la izquierda. Viene el centro. ¡Gol! ¡Gol! De Peñarol. El centro que vino desde la izquierda. Ganó en el primer escalón Canovio. Y apareció Cajelmacher para empujar la pelota en el segundo palo. Peñarol tenía uno. Ahora encuentra el segundo. Gana 2 a 0 Cajelmacher. Minuto 5. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Creo que hay un doble mérito del entrenador porque claramente es una jugada preparada. Y el de Canovio que ejecuta muy bien la situación. ¿Por qué lo digo? Porque Canovio se para en la línea del arco antes que se ejecute el córner. Detrás del arquero y con una marca encima. Y cuando Torres arranca la carrera. Mirálo, Alvarito. Cuando Torres arranca la carrera para ir por el centro. Canovio mete una diagonal desde la línea del arco. Desairando a su marcador hasta el borde del área chica. La peina. Y por el segundo palo entra Cajelmacher para mandarla a guardar. Gran resolución de Canovio para la jugada de laboratorio. Y Peñarol en 5 minutos da la sensación que cierra el partido. La sonrisa de Garica Cajelmacher, el autor del gol. Todos abrazar a Canovio, el de la asistencia. La riera y el abrazo con Darío Rodríguez. Y la riera que mira al banco de suplentes y manda a calentarlos a todos.